Ronda Rousey es una de las mejores peleadoras del mundo en las artes marciales mixtas. Su carrera ha estado llena de éxitos en los últimos años y es todo un ejemplo a seguir para las mujeres de hoy en día, pero sobre todo para las que aman este deporte y apenas están comenzando en él. Es por eso que hoy te traigo 10 curiosidades sobre Ronda Rousey. Como ya lo había mencionado en otro video, Ronda Rousey fue, junto a Liz Carmouge, la primera mujer en pelear en UFC. También la primera campeona de UFC en toda la historia de la compañía. Rousey se convirtió en la primera mujer estadounidense en conseguir una medalla de oro olímpica en la disciplina de judo. Esto lo logró en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Nuestra querida Ronda, cuando era pequeña, quería ser bióloga marina, ya que siempre ha estado fascinada por los animales del mar, en especial por los delfines. Cuando ella era pequeña, tenía problemas de habla, el cual fue ocasionado por haber nacido con su cordón umbilical enredado alrededor de su cuello. Ronda mejoró su manera de hablar gracias a su abuelo, que le hacía hablar con su padre diariamente. Además de sus peleas, Ronda ha tenido apariciones en cintas hollywoodenses como Rápido y Furioso 6, Los Indestructibles 3 y Entourage. Es toda una superestrella, dentro y fuera del octágono. Rousey ha seguido diferentes dietas a lo largo de su carrera profesional, para acompañar su rendimiento físico y su conciencia sobre la nutrición. Anteriormente era vegana. Ronda reveló en un programa de Jim Rohn que antes de cada pelea trataba de tener la mayor cantidad de sexo posible, diciendo que en las chicas esto aumenta la testosterona. Sin duda, cualquiera quería ser el novio de Ronda Rousey. En mayo del 2015, Ronda fue elegida como la atleta más dominante del mundo, condecorada por Business Insider, superando a LeBron James y a Floyd Mayweather. La californiana tiene el récord femenino en la victoria más rápida en toda la historia de UFC, venciendo a Kat Zingano en tan solo 14 segundos por una sumisión. Actualmente, Ronda es la novia del peleador de UFC, Travis Brown, y hacen una muy buena pareja. Esperemos que sigan juntos por muchísimos años. Y estas fueron las 10 curiosidades de Ronda Rousey. Sin duda, una gran campeona y a pesar de su derrota, todos sabemos que volverá mucho más fuerte. Si te gustó este video, regálame un like y no olvides comentar qué te parece la campeona Ronda Rousey. Suscríbete al canal para más videos y compártelo con más adictos al MMA. Nos vemos en un próximo video.